muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones en el vídeo de hoy os hablamos del magnífico precio que tiene el xiaomi a3 en amazon vale vamos a hablar un poquito sobre este producto vamos a ver cómo podemos conseguirlo pero antes de ello quiero recordaros como siempre que en la descripción del vídeo vais a tener un enlace hasta el centro de mi donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo si alguna de esas deja de funcionar pues la eliminamos por el contrario hablamos de alguna nueva añadimos a esa lista tenéis promociones de todo tipo promociones de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión criptomonedas plataformas regalos descuentos viajes tenéis el nombre de cada promo el beneficio corda y un vídeo explicativo en youtube nos explico con mucha más profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar como digo de una fantástica de un fantástico precio que tiene el xiaomi mi a3 y es que tenemos por 181 como 26 en amazon en la descripción del vídeo vais a encontraros el enlace que os va a llevar directamente a esta promoción por si queréis beneficiaros de este móvil o por si simplemente le queréis echar un vistacillo para ver sus prestaciones además hay que decir que el móvil tiene su versión española que además si lo compáis amazon pues tiene esos dos años de garantía que vais a tener envíos muy rápido de tan solo un día que además podéis tener envíos gratis vale no vais a tener que pagar nada por el envío también os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace a un vídeo mío donde se explico que es amazon prime que es el servicio de amazon por si compráis productos por debajo de los 29 euros en el pedido y queréis recibirlo gratis a casa y al día siguiente vale de esta manera pues tendríais 30 días gratis para probarlo y pues recibir vuestros productos pero como digo en este caso al ser un producto que vale 181 euros no lo necesitamos porque es gratis además lo vamos a recibir en envíos en un día lo recibiríamos el lunes 7 de octubre como veis pues está muy bien vale este es el producto lo tenéis aquí tenéis varias imágenes está muy bien yo personalmente tengo un xiaomi vale estoy muy contento con ello yo tengo que decir que anteriormente yo siempre usaba los samsung pero a la batería me iba muy mal con los samsung y desde que me pasé a los xiaomi la verdad es que es una auténtica maravilla hay gente que está con los xiaomi por muchos motivos yo lo destacaría por la batería porque a mí realmente es una batería que pues me dura mucho aquí tienes las prestaciones tenéis una triple cámara de 48 megapíxeles cámara frontal de 32 tenemos una gran batería que es lo que yo estaba comentando de 40 mil 30 vale compatible con la carga rápida tenemos conector de auriculares viene la versión española tenéis además opiniones de otros clientes vale tienen 4,5 de valoración está súper bien por aquí pues vamos a tener todavía más información del producto podéis leer si queréis comentarios de otras personas vale que han comentado incluso podéis ver pues el móvil y demás pero como digo a mí me parece que está muy pero que está muy bien vale yo tengo un xiaomi y la verdad es que es una de las mejores compras que pudo hacer tengo un modelo bastante similar a este que aparece en pantalla y la verdad es que es una auténtica maravilla y poquito más si tenéis cualquier duda sobre las prestaciones o demás pues ya sabéis dejáis un comentario en la descripción del vídeo y yo os ayudo encantadísimo y además os recuerdo que ya están muy muy cerquita las navidades y productos de este estilo con un buen precio pues son regalos ideales para las navidades también dentro de poco está la friday que lo iremos preparando poquito a poco y nada más lo dicho descripción del vídeo tenéis el enlace vale por si queréis comprar el móvil o por si simplemente queréis echarle un vistacillo también el enlace el vídeo de amazon prime para que tengáis ese servicio premium gratuito y nada más no te olvides de echar un vistacillo hasta este post donde tenemos las principales ofertas chollos y promociones y nada más si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal nos vemos aquí como siempre mañana ya en un nuevo vídeo adiós